¿Alguna vez has visto a esta fantástica ave? Es la espátula rosada. Su color es tan increíble como el de los flamencos. Y su colosal pico es lo que la hace verdaderamente única. A esta sorprendente ave la podemos observar fácilmente en los manglares de tumbes. No lo olvides, toma tu mochila, agregue unos binoculares y visite el Santuario Nacional Manglares de Tumbes.